Inglaterra le acaba de ganar a Sudáfrica 3 a 1, el equipo inglés, Monoporte frente a Francia. Sudáfrica está fuera de la conversación, Francia va a querer estar en la conversación grande, Argentina también, por eso el partido genera una gran expectación, y además Inglaterra que se sumó hoy. Muy importante lo que vos decís Alejandro, el triunfo este de Inglaterra obliga a Francia a tener que vencer a Argentina, si no el dueño de la casa queda eliminado de la fiesta que ellos organizan. Samuel Riquelme Romeo, Nico Díez, que reemplaza al jugador de Newell's, mundial en deportes. ¿Todo bien señor? ¿Todo en orden señor Bertolini el suizo? Dice a la hora exacta con un muy buen reloj, obviamente que empezó el partido y ya la tiene Riquelme para Argentina. Y mira, y piensa, y arma, y tuvo que tocarla, abrir la pelota para Germán Rivarola. Es Rivarola, Romeo está aquí. El remate de Scaloni, el rebote en el jugador de Francia, en Didier Domí. Muy buen remate de Leonel Scaloni, que hoy cumple años. Ahí está la repetición de la jugada. El muchacho de la Coruña. El arquero estaba atento, igualmente, pero la pelota pegaba al defensor. Bueno, uno no sabe para dónde puede salir ese rebote. Se le podía clavar en el otro paro. Juan Román Riquelme y el tiro de esquina para Argentina. En el primer paro Scaloni vendrá el centro. El rechazo del equipo francés en el fondo.